Eso fue un circo. No firmamos el informe, como dijo don Fabricio Alvarado, ni lo vamos a votar a favor. Y ahora hasta me apagan la luz. ¡Qué bonito! Un aplauso para Liberación Nacional. ¿Cuándo? Por favor. Por favor. Y a gritos, y a gritos. Impulsado, por favor. Tiene una fijación con Liberación Nacional. Las razones no lo sé, pero ciertamente el informe fue votado por cuatro fracciones. No tiene el valor, el peso de que lo esté diciendo el presidente de la República, por la forma en que lo dice, por la vulgaridad, por la manera de él tan chavacana de decir las cosas. Me acusan y me encuentran culpable sin siquiera haberme llamado, haberme hecho una pregunta en el proceso. Eso es inconstitucional y demuestra la manera en que se manejó eso de parte de la nefasta presidencia de esa diputada que se enoja con se llama, y no era barquero, no me callo, y de ese proceso. El presidente quería venir a la comisión, tenía diputadas oficialistas ahí que podían haber presentado la moción para que él asistiera. De igual manera, él, si se hubiera convocado, se hubiera quejado porque lo estaban convocando. Creo es que debimos haber puesto leyes que permitan, y además yo no puedo levantar las garantías, tiene que ser el Congreso. Y con un montón de defensores, de sicarios que pareciera haber ahí, sí, señor, no sé si pasaría. Bueno, me parece que eso es gravísimo, me parece que es gravísimo, y si el señor presidente tiene claro esto, me parece que lo que tiene que hacer es ir y denunciarlo al Ministerio Público y que sea aquí en la Asamblea Legislativa quien determine si se levanta la inmunidad de esas personas, pero que lo diga con nombres, que lo diga con esa bravuconada, con que dice las cosas, que lo diga también con esa valentía, son fulanos y fulanos. ¿Quiénes son amigos de los sicarios? ¿Quiénes son amigos del narcotráfico? Pero que lo diga con nombres, con valentía, él dice que es un hombre muy valiente. Independientemente del estilo agresivo y violento con el cual se hace la referencia a la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa sigue trabajando y la Asamblea Legislativa sigue produciendo las leyes que el país requiere y hay que hacerlo bien, independientemente de la premura que tenga algún poder de la República por el trabajo que se hace en la Asamblea Legislativa. Nosotros necesitamos hacerlo bien y en apego a la ley. Parece que es una falta de respeto del señor presidente de la República tratar a los diputados prácticamente delincuentes, eso no es así. No conoce el procedimiento legislativo, lo que está demostrando el señor presidente de la República, los proyectos van avanzando, ya estuvieron en plenario, se les presentaron mociones porque claramente son proyectos que no vienen perfectos, no podemos legirar a golpe de tambor y correr a probar proyectos que después van a vendir en absolutorias porque están mal redactados o porque tienen portillos. Si éramos las leyes que desde abril del año pasado este gobierno presentó y que a mí me censuraron porque dije que alguien estaba sentado en la galleta. Vaya violencia, usted sabe qué significa estar sentado en la galleta. De acuerdo al diccionario... Empecinarte. De acuerdo al diccionario, ¿lo puedo buscar? Sí, señor. Vimos de cristalito para no hacer las cosas. Dice, sentarse en la galleta, definición en Costa Rica, empecinarse en no hacer algo. Señor presidente, que le pida disculpas a los 57 legisladores por habernos tratado de la forma que nos trató y que siga teniendo puentes. Yo creo que es lo que tiene que hacer y lo que tiene que aprender que ya vimos que en dos años no lo ha aprendido. Estamos esperando desde hace dos años la política nacional en materia de seguridad. se han hecho dos intentos de anuncio y no hay. Y lo último fue el decreto ejecutivo de la semana pasada en donde se hace un reconocimiento de la situación altamente compleja que atraviesa el país. Pero lo que dice es que va a haber un plan sectorial que va a contener todo lo que hay que hacer. Entonces, háganlo. Eso es lo que hay que hacer. Háganlo. Creo que el presidente de la República tiene que ser consecuente con su mensaje. No es solo dar un mensaje político y poner a pelear a la Asamblea Legislativa y poner a pelear al país. Tenemos que ser consecuentes. Por eso nosotros presentamos un proyecto para castigar el sicariato. Pero el presidente de la República no ha querido convocarlo. Entonces, mi llamado es que si va a criticar a los diputados, entonces también convoque los proyectos que le ayuden a este país y que ponen mano dura contra el sicariato y contra el crimen organizado. Escribete. Gracias por ver el camino. Gracias por ver el video.